Si nos encontramos más pacientes acá en las afueras del Hospital San Felipe y de diversas patologías, por ejemplo, el señor que viene desde Olancho, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Antonio Urraco. Don Juan Antonio, me dice usted, le recetan un examen que no puede pagar. No, no puede, porque me dicen que me cobran 5 mil empilas. ¿Ese examen para qué es? Para la cabeza. Ajá. Para eso que tengo un temblor en el brazo. No, ¿es Parkinson o no sabe? No sé por qué no me han dicho, hasta ahora que me iban a hacer los exámenes, digo yo que tal vez me podían decir. Ajá, ¿y entonces necesita este examen para saber qué enfermedad tiene? Sí, y me dieron una referencia, una cita para muy largo, para el 6 de noviembre. ¿Hasta noviembre? Sí, porque yo perdí una cita del 8 de junio, pero... ¿Por qué la perdió? La perdí porque no tenía económicamente, soy bien pobre. ¿Para venir? No tengo hijos, nada. ¿Y ese examen es urgente que se lo realice? Sí, y me dijo la doctora Sirian de aquí, que necesitaba que temprano, porque esto avanzaba. ¿Tiene usted algún número de teléfono? No. ¿No se lo sabe? No, no tengo nada. ¿Ni familiares? Ni familiares ahí en la Torucagua, sí, porque tengo una sobrina ahí. ¿Y no se sabe el número de teléfono de ellos? No, fíjese que daba casualidad que yo no me sé los números de ellos. Porque para que alguna persona quisiera colaborar con usted se necesita algún número. Sí, es verdad, pero fíjese que yo pensé en pedirle a una muchacha sobrina mía. ¿Y qué día viene usted acá? ¿O cuándo tiene que volver? Hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre. ¿De qué manera lo contactan? ¿Dónde vive usted acá o algún familiar? Por ejemplo, usted puede llamarme allí a Betania, Betania Inestrosa. ¿Y ella quién es? Betania Inestrosa es sobrina mía. ¿Y ella dónde trabaja? Ella está trabajando allí en una fábrica donde es en Tajadita. ¿Dónde? Allí en, aquí en la, por la Torucagua. Ajá, por la Torucagua, preguntar por Betania Inestrosa. Ella se dedica a la venta de Tajadita si usted quiere colaborar con el señor ya que requiere el dinero. No es que tiene venta, porque ahí trabaja ella. Ahí trabaja ella. Porque él requiere el dinero para hacerse este examen y es la realidad de muchos pacientes. Volvemos a estudios. Es el dinerito porque... Gracias.